...de vuelo a una atitud final de 39.000 pies sobre el nivel medio del mar. Durante nuestro ascenso, crucero y descenso a Toronto, turbulencia ligera, les pedimos por merecer sentados, cosas sin turón debidamente abrochados, siguiendo las instrucciones de nuestros compañeros sobrecargos. La ciudad de Toronto, en estos momentos en los despejados, broma yuma una temperatura ambiente de 26 grados centígrados. A nombre de Aeroméxico, es que tiene esta tripulación, gracias por preferir Aeroméxico, disfruten su vuelo. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Buenas noches, señores pasajeros, Aeroméxico, viva Aeroméxico, viva Aeroméxico, comandante... Alejandro Tristán, primero oficial, Miguel Ángel, y a la tripulación les damos la más cordial bienvenida a modo del vuelo 692, con destino a la ciudad de Toronto. El tiempo estimado de vuelo al aeropuerto internacional de Toronto, es de 4 horas con 5 minutos, y estaremos volando unos artículos de 39.000 pies sobre el nivel medio del mar. La tripulación de sobrecargos a cargo de Aida Garbácio, tenemos...